Olé, 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 cada día te quiero más Oh, soy floresta, de mi sentimiento, no puedo parar Olé, 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 cada día te quiero más Oh, soy floresta, de mi sentimiento, no puedo parar ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada vida te quiero amar! ¡Oh, yo, floresta! ¡Eso es mi sentimiento! ¡No te voy a parar!